Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Lista para compartirles el plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estas ofertas estarán vigentes a partir del día domingo 27 de octubre y finalizarán el día sábado 2 de noviembre. Y sin más preámbulos, que se abra el telón y comenzamos con las ofertas. La primera oferta que les estaré compartiendo es acerca de los productos CHIC que esta semana estarán en la promoción. Gastas $25 y recibe $10 en un extra box. Es límite de $1 por tarjeta. La opción de compra yo se la traigo adquiriendo lo que son las rasuradoras desechables. Vamos a agregar dos paquetitos de Skintimate. Estas en mi tienda están a precio regular de $8.29. Para completar vamos a agregar lo que es un paquetito de Extreme 4. Estas en mi tienda están a precio regular de $8.99. Aquí nos daría un total a pagar de $25.57. Vamos a aplicar cupones manufactureros que recibimos en el SmartSource del 13 de octubre. Para los rastrillos desechables recibimos este cupón que es de $3 de descuento para un producto. Ese cupón es límite de dos cupones idénticos por día. Así que vamos a aplicar dos de esos cupones y para el tercer producto vamos a estar aplicando un cupón que está de forma digital en la aplicación. Dándonos un total en descuento de $9. Le tocaría pagar $16.57 pero estará recibiendo su extra box de $10. Al final esta compra le estaría quedando a $6.57 haciendo cada paquete de rastrillos a $1.85. Aquí si usted llega a recibir cupón de la máquina roja para productos chic lo puede aplicar o en general si llega a recibir el cupón de $3 de descuento cuando gastas $12 en rastrillos o mejor aún si llega a recibir el cupón de $5 de descuento cuando gastas $20. En esta ocasión ese es el cupón que yo voy a estar agregando en este desglose dándonos un total en descuento de $14. Tocaría pagar $11.57 pero estará recibiendo $10 en una extra box. Al final la compra le estaría quedando por $1.57 haciendo cada paquete de rastrillos a $0.52. Siguiente oferta es en los cosméticos de Rimmel. Esta semana estarán en la promoción compra dos, recibe $5 en extra box. La oferta es el límite de uno por tarjeta. En esta ocasión la opción de compra que yo se las traigo es con los productos para los ojos ya que para ellos tenemos cupones manufactureros que recibimos. Vamos a estar agregando un paquetito de máscara de pestaña. Estas son las Duo Pack. En mi tienda estos productos están a precio regular de $4.59. Para completar vamos a agregar este producto que es para las cejas que en mi tienda está a precio regular de $4.99. También están lo que son los lápiz delineadores. Esos están al mismo precio. Bueno, aquí en estos dos cosméticos nos da un total a pagar de $9.58. Vamos a estar aplicando este cupón manufacturero que recibimos en el Smart Store del 22 de septiembre de $2 de descuento para lo que es el cosmético de los ojos. Luego de aplicar dos de estos cupones tocaría pagar $5.58 pero estará recibiendo sus $5 en un extra box. Al final la compra le estaría quedando por $0.58 haciendo cada producto a $0.29 y aquí usted estará acumulando $9.58 para el club de belleza. Siguiente oferta es en los caramelos del Hershey. Estos son los paquetitos individuales. Son los de 1.4 a 2 onzas. Estarán en la promoción a $3 por $3. Para estos productos todas las personas recibimos un cupón instantáneo por parte de la máquina roja la semana del 20 al 26 de octubre. Que consiste en $1 de descuento para dos de estos productos. Vamos a aplicar ese cupón. Aquí tocaría pagar $2 pero estará recibiendo uno en un extra box. Al final la compra le estaría quedando por $1 haciendo cada producto a $0.33. Siguiente oferta es en los productos en los esmaltes del Paparazzi. Nuevamente en promoción compra dos, recibe $4 en extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. Estos esmaltes están en promoción a $2 por $5. Aquí pagaríamos esa cantidad. Nos regresan cuatro. Al final la compra nos estaría quedando a $1. Haciendo cada producto a $0.50. Y aquí estaría acumulando lo que son $5 para el club de belleza. Siguiente oferta es en los productos shampoo, acondicionador o estilizadores de Pantene. Esta semana van a estar en la promoción. Compra tres, recibe $4 en extra box. Es límite de uno por tarjeta. Cabe mencionar que los productos Pantene son las botellas de 17.7 a 20.1 onzas. Estos van a estar en la promoción a $3 por $15. Así que vamos a agregar tres de esos productos. Vamos a aplicar este cupón manufacturero que nos viene en el P&G del mes de octubre. De $5 de descuento cuando adquieres tres productos Pantene. Aquí nos tocaría pagar $10, pero estará recibiendo $4 en un extra box. Al final la compra le estaría quedando a $6, haciendo cada producto a $2. Aquí le va a quedar aún mejor si usted llega a recibir cupón de la máquina roja para productos Pantene. Por ejemplo, suele dar un cupón que es de $4 de descuento cuando gastas $15 en Pantene. Si recibe ese cupón le va a quedar mejor. Aquí la opción yo se la traigo por si usted recibió el cupón de $3 de descuento cuando gastas $12 en productos del cuidado del cabello. Vamos a aplicarlo aquí, dándonos un total en descuento de $8. Tocará pagar $7, pero estará recibiendo $4 en un extra box. Al final la compra le estaría quedando por $3, haciendo cada producto a $1. Y aquí usted estará acumulando $15 para el club de belleza. Siguiente oferta es en los cosméticos de Maybelline. Esta semana estarán en la promoción. Compra dos, recibe $5 en extra box. Es límite de uno por tarjeta. Esta opción de compra se la presento con lo que son los lapicitos delineadores. Que estos en mi tienda están a precio regular de $4.99. Para completar, estaremos agregando lo que es la máscara de pestaña. Esta está a precio regular de $6.99, dándonos un total a pagar de $11.98. Estaremos aplicando dos cupones manufactureros que recibimos en el Ritalminot del 20 de octubre. Cupón de $2 para lo que es la máscara de pestaña y cupón de $1 para lo que es el cosmético de los ojos. Luego de aplicar estos cupones, tocará pagar $8.98, pero estará recibiendo $5 en un extra box. Al final, la compra le estaría quedando por $3.98, haciendo cada cosmético a $1.99. Como saben, hay productos que son un poco más económicos, por ejemplo, las sombras individuales. Estas cuestan $4.29. Esta opción de compra yo la traigo más que todo para las personas que recibieron el cupón de la máquina roja de $3 de descuento cuando gastas $12 en cosméticos. Ya que aquí estamos gastando $11.98. Si en su tienda se aplica la regla del 98%, no habrá problema en que a usted se le aplique este cupón de la máquina roja. Vamos a agregarlo aquí. Nuestro total en cupones son $6. Tocaría pagar $5.98, pero estará recibiendo sus $5 en un extra box. Al final, la compra le estaría quedando por $0.98, haciendo cada cosmético a $0.49. Y aquí usted estará acumulando $11.98 para el club de belleza. Siguiente oferta es en las pinturas del cabello del Clayrol. Esta semana estará en la promoción. Compra dos, recibe $3 en extra box. Es límite de uno por tarjeta. Cuando les compartí el circular, varias personas me dejaron saber que ya recibieron su cupón de la máquina roja de un tinte gratis. Entonces, me pareció que esta es la mejor opción de compra. Y es con los productos Clayrol. Van a estar en la promoción a $2 por $15. Para ellos, esperamos recibir un cupón manufacturero en el SmartShort del 27 de octubre. De $5 de descuento para dos productos. Adicional, vamos a aplicar el cupón del tinte gratis. El máximo de este cupón es de $7.99. Aquí nada más le estoy descontando el valor de un producto, $7.50. Si su cajero le llega a descontar el máximo del cupón, entonces serían $0.49 adicionales para su ahorro. Aquí, el total en descuento serían $12.50. Le tocaría pagar $2.50, pero estará recibiendo $3 en un extra box. Al final, la compra le estará quedando completamente gratis y con una ganancia de $0.50. Lo mejor de todo, que aquí va a estar acumulando $15 para el club de belleza y dos cajas de tinte para el programa del Air Color. Siguiente oferta es en los cepillos dental del Oral Beat. En esta ocasión, en el circular, se nos muestra que van a estar participando los paquetes de dos y de cuatro unidades. Estarán en la promoción, compra uno, recibe $3 en extra box. Es límite de dos por tarjeta. La opción de compra yo se la traigo, así como se las comenté en el circular, con los productos Indicator, los Oral Beat. Estos en mi tienda están a precio regular de $5.19. Para ellos, viene este cupón de un dólar en el P&G, para lo que es el cepillo dental. Al aplicar ese cupón, le tocaría pagar $4.19, pero estará recibiendo $3 en un extra box. Al final, este producto le estará quedando por $1.19. Ahora bien, si usted llegó a recibir cupón de la máquina roja para lo que son los Oral Beat, los Multipack, como por ejemplo este que les muestro aquí, de $2 de descuento cuando gastas $6 en productos Oral Beat, los Multipack. Entonces, vamos a hacer dos veces la oferta. En dos productos, nos da un total a pagar de $10.38. Estaremos aplicando dos cupones manufactureros de $1, que viene en el P&G. Adicional, este cupón de la máquina roja, dándonos un total en descuento de $4. Le tocaría pagar $6.38, pero como estamos haciendo dos veces la oferta, nos van a regresar un extra box de $6. Al final, la compra nos estaría quedando por $0.38, haciendo cada paquetito de cepillos a $0.19. Siguiente oferta es en el enjuague bucal de Crest Pro Health y los Crest Scope. Estos son los de un litro, van a estar en la promoción. Compra uno, recibe dos dólares en extra box, es límite de dos por tarjeta. Los productos estarán en promoción a $4.99. Para ellos, también viene este cupón en el P&G, que es de un dólar. Vamos a aplicar un cupón. Tocaría pagar $3.99, pero estará recibiendo dos en un extra box. Al final, este producto le estará quedando por $1.99. Ahora bien, si usted recibió cupón de la máquina roja para enjuague bucal, por ejemplo, este de dos dólares de descuento cuando gastas seis, vamos a hacer dos veces la oferta. En dos productos, nos da un total a pagar de $9.98. Estaremos aplicando dos cupones manufactureros de $1 que vienen en el P&G. Adicional, este cupón de la máquina roja, de dos dólares de descuento cuando gastas seis en productos de enjuague bucal. Dándonos un total en descuento de $4. Le tocaría pagar $5.98, pero estará recibiendo un extra box de $4, ya que estamos haciendo dos veces la oferta, haciendo el precio final de la compra a $1.98 o a $0.99 cada producto, que en este caso no me parece nada mal el precio, ya que recordemos que es la botella de un litro. Siguiente oferta es en los productos UbiCotex. Esta semana estarán en la promoción. Compra dos, recibe dos dólares en extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión nos está diciendo ENI, o sea, cualquier producto. Esto quiere decir que van a estar incluidos los productos más pequeños. En esta ocasión, yo la oferta se las traigo con los liners. Son los paquetes de 16 cantidades. Estos en mi tienda están a precio regular de $1.79. A la vez, los productos estarán en la promoción. Compra uno, lleve el segundo a mitad de precio, así que el segundo a $0.89. En los dos productos, nos da un total a pagar de $2.68. En este caso, pagaríamos esa cantidad, ya que no hay cupón, pero estará recibiendo $2 en un extra box. Al final, la compra le estaría quedando por $0.68, haciendo cada paquetito a $0.34. Esta oferta le va a quedar aún mejor. Si usted recibió o llega a recibir el cupón de la máquina roja de $2 de descuento para productos UbiCotex, ya que ese cupón lo vamos a aplicar aquí, le tocaría pagar nada más $0.68, pero estará recibiendo $2 en un extra box. Al final, estos productos le estarán quedando completamente gratis, más una ganancia de $1.32. Siguiente oferta es en los productos Summer Eve. Esta semana estarán en la promoción. Compra dos, recibe $3 en extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. La opción más económica es adquirir estos pañitos. Estos son de uso externo para higiene personal. En mi tienda están a precio regular de $3.79. A la vez, los productos estarán en la promoción. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio, así que el segundo a $1.89. En los dos, me da un total a pagar de $5.68. Para estos productos, nos viene este cupón manufacturero en el SmartShort del 27 de octubre, de $1.50 para dos productos. Si usted no recibe este cupón, también en la página oficial de SummerEar.com hay un cupón para imprimir con esta misma cantidad, de $1.50 en dos productos. En la caja de descripción de este video, ahí le estaré dejando el enlace por si usted gusta ir e imprimir este cupón. Luego de aplicar el cupón, le tocaría pagar $4.18, pero estará recibiendo $3 en un extra box. Al final, la compra le estará quedando por $1.18, haciendo cada producto a $0.59. Ahora bien, si usted llega a recibir cupón de la máquina roja para productos SummerEar, lo puede aplicar aquí. Como por ejemplo, este de $1 para un producto SummerEar.com. En este caso, nos daría un total en cupones de $2.50. Le tocaría pagar $3.18, pero estará recibiendo $3 en un extra box, haciendo el precio final de esta compra a $0.18 o a $0.09 cada producto. Siguiente oferta es en los productos Gillette. Esta semana estará en la promoción. Compra dos, recibe $8 en extra box. Es el límite de uno por tarjeta. La opción de compra, yo se la traigo adquiriendo lo que son las rasuradoras SkinGuard. Estas en mi tienda están a precio regular de $10.78. Estaremos agregando una rasuradora Gillette Mastery. Estas están a precio regular de $9.59. Aquí mi total a pagar son $20.37. Estaremos aplicando dos cupones manufactureros de $4 que recibimos en el RetalMeNot del 20 de octubre. Para lo que son los rastrillos Gillette para hombre. Luego de aplicar estos cupones, tocará pagar $12.37. Pero estará recibiendo 8 en un extra box. Al final, la compra nos quedaría por $4.37, haciendo cada producto a $2.18. Estos productos le estarán quedando aún mejor. Si usted lo llega a combinar con cupón de la máquina roja, ya sea específicamente para productos Gillette o rastrillos en general. Y qué mejor que el cupón de $5 de descuento cuando gastas $20. Ya que al aplicar este cupón aquí, nos daría un total en descuento de $13. Tocaría pagar $7.37. Pero estará recibiendo 8 en un extra box. Al final, la compra le estará quedando completamente gratis. Más una pequeña ganancia de $0.63. Siguiente oferta es en los cosméticos de Revlon. Esta semana estarán en la promoción. Gastas $10. Recibe $4 en extra box. Es límite de $6 por tarjeta. Aquí le estaré presentando dos opciones de compra. En la primera opción de compra es para poder aplicar el cupón BOGO. Te compra un producto para los ojos o labial y lleva uno gratis. Aquí vamos a estar agregando lo que son dos de estos labiales mate. En mi tienda están a precio regular de $9.99. En los dos productos me da un total a pagar de $19.98. Estaremos aplicando este cupón BOGO que recibimos en el SmartShort del 6 de octubre. Que prácticamente nos estará descontando el valor de un producto, $9.99. Y adicional, para esta semana esperamos recibir todas las personas un cupón misterioso. Por parte de la máquina roja a partir del día domingo 27 de octubre. Ese cupón, las últimas veces que nos lo han dado, ha sido de $6 y de $4 dólares. En esta ocasión yo estoy asumiendo que es de $3 dólares. Si nos lo llegan a dar de mayor valor, pues mucho mejor para nosotros. Aquí nuestro descuento en cupones son $12.99. Bajando nuestro total a pagar a $6.99. Pero aquí si en su tienda se aplica la regla del 98%, estamos haciendo dos veces la oferta. Ya que por cada $10 dólares nos están regresando $4. Pero nosotros estamos gastando $19.98. Ya solamente nos faltan dos centavitos para llegar a esos $20 dólares. Así que si en su tienda se aplica la regla del 98%, no habrá problema en que imprima su extra box de $8 dólares. Haciendo el precio final de esta compra completamente gratis, más una ganancia de $1 dólar y un centavo. Aquí usted estará acumulando $19.98 para el club de belleza. Pero ahora bien, la cosa le va a quedar aún mejor a usted si usted tiene el cupón de la máquina roja de $3 dólares de descuento cuando gastas $12. Ya que aquí lo puede combinar también ese cupón con el cupón misterioso. Y este cupón que es manufacturero, en esta ocasión la ganancia sería aún mayor. La opción de compra número 2 es por si usted no tiene este cupón BOGO, sino que el cupón que tiene es para los cosméticos de la cara. Entonces vamos a agregar lo que es el corrector que esté en mi tienda. Está a precio regular de $9.99. Vamos a aplicar este cupón que también recibimos en el Smartphone del 6 de octubre de $5 dólares de descuento para un producto de la cara. Vamos a aplicar adicional el cupón misterioso, que estamos asumiendo que es de $3 dólares, dándonos un total en descuento de $8. Le tocaría pagar $1.99, pero estará recibiendo $4 en un extra box. Al final, este producto le estará quedando completamente gratis, más una ganancia de $2 dólares y un centavo. En esta ocasión, aquí usted estará acumulando $9.99 para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos productos del P&G, que van a estar en la promoción. Gastas $20 dólares, recibes $5 dólares en extra box. La oferta es límite de 1 por tarjeta. En esta oferta hay varios productos que están participando. Yo hice un video adicional con 5 ideas de compra. Esta es la opción número 6, la que les estaré presentando aquí. Y es con los productos Pantene. Estas son las botellas de 12 a 12.6 onzas. Estarán en promoción a $3 por $12 dólares. Vamos a estar agregando 6 productos, dándonos un total a pagar de $24 dólares. Para ellos, estaremos recibiendo el cupón manufacturero de $5 dólares de descuento en 3 productos. Vamos a aplicar 2 cupones, los cuales bajarían nuestro total a pagar a $14, pero estará recibiendo 5 en un extra box. Al final, esta compra le estará quedando por $9 dólares, haciendo cada producto a $1.50 dólares. Esta opción de compra le va a convenir más a las personas que tienen el cupón de la máquina roja de $4 dólares de descuento cuando gasta $18. Ya que en este caso, nuestro total en descuento serán $14. Le tocará pagar $10, pero estará recibiendo 5 en un extra box. Al final, la compra le estará quedando por $5 dólares, haciendo cada producto a $0.83. Lo mejor de todo, que aquí usted va a estar acumulando lo que son $24 dólares para el club de belleza. Ahora bien, si usted quiere ver las otras 5 ideas de compra con los productos que estarán participando en esta promoción, aquí le estaré dejando una tarjetita por si gusta ir a ver ese video. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas para la farmacia de CVS, que corresponde a la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre. Todo va a depender de los cupones manufactureros, cupones de la máquina roja o cupones app only que usted tenga y pueda aplicar en estas ofertas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te hago la invitación para que te suscribas al canal. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. A las personas que ya se han suscrito, muchas gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.